Hoy en Bravísimo estamos hablando de los hermanos y en esta ocasión hablaremos de los más queridos de la farándula nacional. Empezamos hablando de dos hermanos que a mí particularmente me encantan, hablamos de Gloria Martínez, mejor conocida como Goyo, y de su hermano Mike, mejor conocido como Slow, ambos integrantes de la agrupación Chucky Town, una de las bandas latinoamericanas más reconocidas en el planeta, hermanos de raíces humildes que nos han demostrado que con disciplina, talento, todo se puede lograr. Y seguimos hablando de los hermanos en la música, es el caso de Fabiola y de Nelly Calle, Las Hermanitas Calle, una carrera musical que inició desde muy, muy pequeñas y definitivamente se ha consolidado en todo nuestro país. Hoy en día cuentan con más de 80 álbumes de estudio. Hermanos que lo hacen muy bien en la música y también lo hacen muy bien en la actuación. Tenemos que hablar de María Angélica, de Elena y por supuesto del gran Víctor Mayarino. Ellos pertenecen a esta generosa dinastía que ha trascendido de generación en generación. Y por supuesto no es para menos, ya que se han ganado por supuesto el respeto de todo el público y la admiración de sus colegas. Hablamos de dos mujeres talentosísimas de la televisión colombiana, Lucero y Gloria Gómez. Heredaron todo su talento debido a su madre, a la famosísima Chela del Río. Lucero por su lado se consolida como una de las mujeres más divertidas, se dedicó al humor y lleva más de 40 años en esta actividad. Por otra parte, Gloria está consolidada como una de las actrices más reconocidas de nuestro país. Actualmente nos siguen deleitando con todo su talento. Y si de hermanas en la televisión hablamos, lógicamente tenemos que hacer referencia de Amparo y Patricia Grisales. Dos mujeres que se han ganado el corazón de todos los colombianos. Amparo es la diva de divas, una mujer que ha hecho lo que ha querido en su carrera. Ha sido actriz, ha hecho cine, teatro, ha participado en realities y sin ninguna duda la queremos todos los colombianos. Y por otro lado, Patricia, a pesar de que también ha hecho parte de algunas producciones como actriz, se consolida hoy en día como una gran empresaria. Actualmente nos siguen compartiendo todo su talento. Y si de las nuevas generaciones de hermanos en la pantalla chica hablamos, tenemos que hacer referencia a Yuri y María José Vargas. Además de ese increíble parecido físico, comparten ese amor innegable por la actuación. Actualmente son empresarias y poseen su propia línea de belleza. Para finalizar y siguiendo con las empresarias, tenemos que hacer referencia de Andrea y Sandra Guzmán, quien junto a sus hermanos ha montado una gran empresa de entretenimiento en el que resaltan obras de teatro y grandes puestas en escena. Como vemos, en la farándula nacional hay muchos hermanos que brillan con luz propia. ¡Bravísimo para ellos!